Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla Comenzamos todo por Temperley Una hora de información, análisis y la voz de los protagonistas del acontecer diario del Club Atlético Temperley La pelota es un sueño y llegar es su vida Todo por Temperley, un equipo que toca de primera, aquí en Radio Urbe 97.3 Toda la información del sur del Gran Buenos Aires la encontrás en un solo portal, diarioconurbano.com En Lomas de Zamora, clases individuales y grupales debajo, arroba interno 505 Búscalo en redes sociales, Instagram y Facebook, teléfono 1531377178 Buenas noches, estamos en Todo por Temperley, aquí en Radio Urbe, como todos los jueves, de 20 a 21 En este formato, obligado por la cuarentena, donde grabamos el programa los miércoles a la noche Y en la radio lo pasamos los jueves desde las 20 horas En la mesa me acompaña Marcelo Larroca, buenas noches Marcelo Hola gente, buenas noches Buenas noches, Daniel Aiello, también integrante del programa ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos acompaña en la mesa también Andrés Manzanar, ex zaguero de Temperley Quien nos tuviera acostumbrados a defender el área celeste con el cuchillo entre los dientes Y a veces, cuando la ocasión lo ameritaba, lanza en ristre de mandarse al ataque Para tratar de vulnerar el arco rival Buenas noches Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Pablo? ¿Cómo andan chicos acá en Bariloche? Contento de hablar con gente de Temperley Hace rato no me conectaba Siempre los tengo presentes a mi Temperley Qué lindo eso que decís, a mi Temperley Y siendo que no sos un jugador surgido de la cantera de Temperley Te identificaste con los colores del club Y de hecho, hoy estás con el bus de Temperley Y me decías que te lo pusiste hoy a la mañana temprano Allá en tu Bariloche natal Y disfrutando de unos bellos paisajes por lo que hemos visto en el Facebook Sí, por suerte vivo acá en un barrio un poco alejado de la ciudad Como les contaba, fuera de cámara Tengo a 100 metros del cerro Así que tenemos el privilegio de poder pasar esta cuarentena Un poco más relajado Podés salir afuera No tenés muchos vecinos Así que no tenés contacto con la gente Así que se lleva un poco mejor Contanos Andrés Un poco vamos a repasar en este rato que vamos a estar con vos Vamos a repasar tu historia Tu paso por Temperley y tu actualidad Te iniciaste en Quilmes allá por el año 2003-2005 En 2002 Yo ya tenía 17 años casi Ya era bastante grande Un representante vino a Bariloche Me vio jugar Me llevó a Quilmes En quinta división Quedé en quinta división A los 18, Alfaro Ya me subí a primera Me hace debutar Y después tuve una desgracia jugando al fútbol del tenis Que me dejó dos años y medio Uy Dos años y medio sin poder jugar Me perdí Copa Libertadores o Americanas Bueno Casi no puedo jugar más al fútbol Casi me muero, digamos Y después, bueno Pude volver a jugar Y después de Temperley me fui a Chile De Chile Me fui Mi representante en esa época Me cagó por decirlo así Me quedé sin jugar Seis meses Tuve que volver a Tristan Suárez Y de ahí me fui a Temperley Que ahí pasé dos grandes años en Temperley ¿Qué recuerdos tenés de Temperley? Y a mí el Cele Lo que más me acuerdo A mí me gustaba jugar en la cancha del Cele No sé por qué tenía Me gustaba jugar en la cancha de Temperley También fue una época difícil de mi vida Porque murió un gran amigo mío en esa época Así que Creo que dejé todo mi dolor y mis ganas Dentro de la cancha Por eso por ahí El hincha de Temperley Se sentía reflejado Con lo que yo transmitía Que era mi gana de ganar Mi dolor Mi bronca Todos juntos Sí Y realmente A ver Andrés Mazanares representa Adentro de la cancha Lo que representa el hincha en la tribuna Desde el minuto cero Alentando y poniendo todo Y realmente como hincha Siempre me sentí representado por Andrés Mazanares Así que eso se agradece Y sos un fiel reflejo De lo que tiene que ser un jugador de Temperley Te agradezco por las palabras Lo único que le puedo decir Yo cuando jugaba Quería ganar y quería dejar todo Porque sabes todo lo que hay atrás De los once que juegan Hay mucha gente que Que quiere la camiseta Que quiere el club Y que si gana se pone contenta Que si pierde se va triste Entonces uno como jugador Eso lo tiene que saber cuando va a jugar Andrés Desde que te retiraste ¿Cuál es tu actividad? Se puede decir ¿Estás ligado al fútbol? ¿O directamente te deslindaste de todo ese mundo? No, me retiré Estuve un año haciendo nada Después tuve que empezar a hacer algo Porque se iban los ahorros Así que tengo un food truck Un food truck de comida De gastronomía Que acá en Bariloche Al ser una ciudad de turismo Se trabaja muy bien No me puedo quejar Así que tengo eso Y a la vez juego acá En un equipo de Bariloche Virgen Misionera Para divertirme Y para jugar en la liga de acá Para seguir jugando Tengo 35 años Dejé de jugar No porque no podía jugar más Sino porque no No tenía ganas de volverme a Bariloche ¿Cómo juega el representante En todo esto? El representante te puede ayudar mucho Y te puede perjudicar mucho Por lo que vos decís No, olvidate A mí en su momento me perjudicó Depende de qué representante te toca Uno cuando es chico Por ahí no sabe mucho del ambiente Después cuando va creciendo Se va dando cuenta más de las cosas Bueno, en esa época Yo estaba jugando en Chile Después de Quilme Me voy a Chile Newblense Estaba jugando primera edad Me querían renovar contrato Y el representante me dice Nos vamos a estudiantes tecos Estudiantes tecos de México Viajo hasta allá Todo Me habían dicho todo lo que iba a cobrar Todo Y resulta que cuando llego No había cupo extranjero Claro No había cupo extranjero Estuve un mes y medio Al pedo allá en Guadalajara Y me cerró Chile y Argentina Y después cuando yo tenía 22, 23 años Entonces tuve que parar 6 meses Y cuando el jugador para 6 meses Y no es tan conocido Le cuesta por ahí un poco conseguir equipo Yo me tuve que volver a jugar a la B Y me fui a Tristán Suárez Que la verdad que me trataron muy bien También Tristán Suárez Y bueno, de ahí empieza mi historia Con Temperley después En Temperley has tenido grandes duelos Con grandes delanteros Incluso Recuerdo un partido en cancha de Tristán Suárez Contra Tristán Suárez Manzanarev tratando de frenar a Basambera Lo que se repartieron en ese partido Fue impresionante Debes recordarlo Andrés Porque fue un partido al día Sin una lluvia muy fuerte Que el campo era una laguna Hizo el gol campodónico Me parece que la picó Sí señor Sí señor No, ¿sabes lo que pasaba? Que yo jugaba de 2 Y yo me iba a 1,79 A mí me tocaba marcar gente 1,88 1,90 1,84 Que este me miraban Y me decían A este me lo como crudo Esta te va a comer crudo Yo lo que tenía Que tenía buen salto Saltaba bien Entonces, bueno Tuve un par de guerras ahí Cada batalla habíamos jugado ¿Con cuál es de tus compañeros? ¿Con cuáles de tus compañeros De Temperley Te llevabas mejor? Es que la mayoría Me llevaba muy bien Me llevaba bien Con el animal López Me llevaba bien Con Campodónico Con el piojo real Con el uruguayo Con Spiderman Medina Con casi todo Teníamos un buen grupo ahí Me acuerdo Teníamos un equipazo Nos faltó ahí un poco Que los delanteros Se pongan de acuerdo En esa época Y yo creo que hubiesen dado Un poco mejor Pero teníamos buen equipo ¿Y con cuál te llevabas peor? No, peor La verdad que no No estuve con Nunca fui una persona Que llevaba mal Con los demás Que ahora no me acuerdo Yo siempre me llevaba mal Con los arqueros Eso lo hay que confesar No sé si porque Los puteaba Para que salgan A todos Pero con los arqueros Tanto con Kribele Como con Spiderman Me llevé Me llevé siempre bien Pero siempre con los arqueros Me había llevado Con la mayoría Siempre un poco Nos puteaba Y casualmente El tema reviene De tener Muy buenos arqueros Como fue el caso De Matías Castro Buen arquero Y buen vicente Entonces bueno Obviamente no había lugar Se incorporó Fede Kribele Como opción De suplente De Matías Castro Y hoy Kribele Que es el titular Y bueno Claro Tres grandes Tres buenos arqueros No se lo tuvo en cuenta El cabezón También quiere atajar Así que Está bien ¿Y ustedes cómo andan? ¿Entraen en la cancha? ¿Tienen ganas de la cancha o no? Acá no hay cancha Así que Acá no tenemos A Bariloche A Bariloche quiero ir Yo Pilar ¿Cuándo venís? Pela ¿Veniste? Estás invitado Si querés venir ahora Todo gratis Yo sigo Sigo siempre Una vez nos mensajeamos Sigo siempre El señor de Temperly Estoy con los chicos del señor Que está Mariano también Y no sería mala idea Organizar en un futuro Un viaje del señor de Temperly A Bariloche Para jugar con algún combinado allá Estaría Bueno Yo en un futuro Acá quiero organizar Cuadrangulares Con equipos de primera Porque yo siempre digo No puede ser que Bariloche Una de las ciudades Más lindas de Argentina No vengan los equipos A jugar acá Si todos quieren venir Como vos me lo estás diciendo Imagínate Todos quieren venir Y lo podemos llegar a organizar Un señor Metemos Temperly Los Andes Un par mayas Un cuadrangular O algo Se puede hacer Se puede hacer en serio Hablamos por privado Andrés ¿Cuál es el estadio? ¿Cuál sería la cancha Más importante De Bariloche? Acá está El estadio Municipal Muy lindo El pasto Las dimensiones Muy bien Pero entran 2.500 personas El césped De primera división Pero 2.500 personas ¿Entendés? Y no hay un equipo En Bariloche Que lleve gente Como nunca tuvo Un equipo nacional B Creo que una sola B Imagínate Si Bariloche Tiene un equipo Imagínate si Bariloche Tiene un equipo nacional B Acá Todo el mundo Va a querer venir Toda la provincia Y si Vos no te venís De Temperly A Bariloche Amor Me voy a Bariloche En la bicimoto En la bicimoto Que tengo acá A mí me tocó Viajar a Cutralcó Tiene prolijidad ¿No? Pero te la voy a mostrar ¿Ves la bicimoto? En esa bicimoto A mí me tocó Viajar a Cutralcó Para ver a Temperly Por la Copa Argentina Contra Argentinos Casi voy A Cutralcó Alianza Juan Pero yo justamente Jugaba ese partido Jugaba el fin de semana Un partido importante Con el equipo de acá Y no pude ir Que jugaron Copa Argentina Claro Por eso yo te preguntaba Si tenía En Bariloche Un estadio Como para que se dispute Algún partido De Copa Argentina Pero con 2000 No, no No tiene Deberían hacerlo Vendrían de todo el mundo A jugar a Bariloche Si metes un estadio De 20.000 personas 25 Termina siendo sede mundial De Argentina Es así Sí Qué importante Qué fuerte Qué importante Lo que dice Porque le da Le da un apoyo A no solo una ciudad Sino a una provincia Que muchas veces Es un poco relegada Con el tema este del fútbol La verdad que es para tenerlo en cuenta Para que los políticos Que a veces gastan tanta plata En otras cosas Puedan armar un estadio Para que Bariloche Sea sede Y tenga un equipo competitivo Para que pueda llegar a jugar Un nacional En un futuro Totalmente Ojalá Ojalá que así sea Yo en algún momento Voy a A intentar hacer algo Acá en Bariloche Para que Para que suceda eso Todavía no es el momento Pero ya Ya lo voy a hablar acá Con la gente Que tengo que hablarlo Cipolletti es el equipo grande Y hay Cipolletti Está en la zona del Valle Viste Cipolletti tiene estadio Tiene gente Que pone plata Para que Para que el equipo funcione No sé cómo estará ahora Pero el Valle El Valle Mueve Mueve Como Neuquén Otra Otra cantidad económica Digamos No Acá en Bariloche Nadie se la juega En Bariloche No se la juegan Y no ven la visión Como te digo Si en Bariloche Hay gente Que puede llegar a ayudar Pero bueno O no le interesa O la ponen en esquí O en otra cosa Pero Donde se dan cuenta Un poquito Vas a tener mucho Mucho beneficio Para mí Es muy sencillo Fíjate que San Luis San Luis por ejemplo Tiene un estadio Para 20.000 personas En La Pedrera En Merlo Donde no tiene Un club Un club representativo Pero tiene un estadio Precisamente Hicieron un complejo Con estadio Autódromo Y todo Simplemente Para atraer turismo Totalmente Y bueno Pasa que con Bariloche Ya viene el turismo Porque es Bariloche Pero si vos ponés Una cancha Una cancha Más Más Pero bueno Mejor que no venga nadie Que estamos bien Así que somos pocos Estamos bien Muy bien Contanos Andrés Más allá Del trabajo Que estás haciendo Con el Foodtruck Como nos decías ¿Seguís ligado Al fútbol En la provincia O Medio como que Te apartaste? No Juego acá En la liga De acá Miro fútbol Pero No Un poco Me aparté Del profesionalismo Me retiré Hace dos años Juego acá Para Para ayudar A un equipo De acá De Virgen Visionera Que juegan Mis dos hermanos Y nada Juego para divertirme ¿Cómo ves? Perdón Marcelo Dale Bueno No, no Si Si alguna vez Hiciste el curso de técnico Arranqué Cuando estaba en Quilmes Terminé el primer año Y después No lo hice más Pero acá Ya en su momento Lo voy a terminar Y voy a A ponerme la chaqueta De DT Supongo ¿Te gustaría dirigir De Broadway? ¿Cómo? ¿En la escuela Del Lobo Cerrillo Empezaste a hacer el curso? Creo que sí Estaba Kerle también Kerle Estaba Guido Di Blasi Creo Esa escuela No me acuerdo el nombre Yo viste Que tengo memoria La memoria Se me fue en el 2006 Creo Andrés Estoy viendo la imagen Estoy viendo la imagen Ahí de la cancha llena Pablo Que te dije Fuera de cámara también Qué linda que se ve De la cancha llena ¿Sabes cómo extraño Jugar con gente? Esa es una cosa Que más extraña Extraño Los miércoles Que hacíamos picados El jueves Que hacíamos fútbol Y el domingo Con la cancha En la cancha Si terminaras el curso ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez Que viniste al club? ¿Sabés que no iba Hace un montón de tiempo Y fui hace ¿Hace cuánto fui? ¿Como seis meses? Fui el invierno pasado Lo encontré totalmente diferente A cuando yo jugaba Cambió mucho A nivel estructura Estaban los vestuarios mejores Habían agrandando la cancha Habían agrandando la cancha Habían agrandado la cancha Habían agrandado la cancha Vienen un equipo más Más de primera Digamos ¿No? Vos sabés que Los vestuarios No es caprichoso Que esté Moderno Tanto el local Como el visitante Una vuelta me explicaron De que El vestuario visitante Es la única imagen Que tiene El jugador rival del club Entonces Si ve una buena imagen Cuando vos quieras Charlar Para que venga Temperley Es más probable Que te escuche Porque si la presentación Con el vestuario Es mala Es difícil que venga Sí Bueno Eso ha cambiado Porque antes Antes el vestuario visitante Viste como era Te lo hacían todo a propósito Que sea medio choto Para que la pases mal Porque era así Ahora a mí me parece perfecto Que tanto el visitante Como el local Tengan las condiciones básicas Y buenas Para Para algo tan importante Como es el fútbol Y todo lo Lo que eso Lo que eso lleva ¿No? Me parece barro Decime No me olvido más Año 2008 El equipo de Stagliano En Temperley Pazambera Stagliano Bueno Yo estaba siempre En el vestuario Porque estaba Colaboraba Con comisión directiva En Flandria Lo que era El vestuario visitante De Flandria Ahora no sé Cómo estará Yo Todavía estaba Hasta que yo jugué Todavía estaba Es más Me la di Pero Yo mido Un metro ochenta y siete Andrés Imagínate yo No, no Una cosa de loco Entra Lo que sí Es los mejores Choripanes De Buenos Aires Olvidate Eso Olvidate Pero bueno Cada institución Viste Tiene Tiene lo suyo Pero tienen que entender Que el vestuario El vestuario Tiene que estar bueno Porque es así Si no No puede ser un equipo El vestuario Que es donde se cambian Los jugadores Que es Digamos El corazón El corazón Del jugador O que se cambian Todos los días Tiene que estar Tiene que estar bueno Andrés Llevándote De vuelta Tu historia En Temperley ¿Qué considerás Que te dio Temperley A vos? Y a mí Como te digo Temperley Y curó Curó un poco Mi dolor Que tenía en esa época Pude Pude compartirla Con Temperley Digamos Me ayudaron Me ayudaron Mucha gente Me vendió su cariño La verdad Que me dio mucho Me dio mucho En ese momento De mi vida Y siempre voy a estar Agradecido Me acuerdo Me viene a la mente Ahora Me viene a la mente El clásico Con los Andes Que ganamos 2 a 1 Que vino como 3 mil personas Antes de jugar También ahí De Centenario Tengo un par De recuerdos Lindo No hay nada Más lindo Que ganar un clásico Eso Eso es cierto ¿Y qué pensás Que te quedó pendiente En Temperley? Me hubiese gustado Jugar un par De años más Me tenía que haber quedado Porque en su momento Me pude haber quedado Pero justo Me llamaron De Nacional B Y era una Posibilidad Para mí De cambiar De categoría No me gustaba Vivir en Capital Viste Eso es una de las cosas Que más Hizo que me vaya Me gustaba Vivir en Capital Muchos autos Me acuerdo Estaba lleno De piqueteros No llegaba nunca A casa Y yo soy de acá De Bariloche Viste Todo hace rápido Y eso te juro Me rompía mucho Las bolas Porque vos pensás Que al jugador De fútbol Entres a 3 horas Al día Y después Te quedas En tu casa Descansando No hacés vida Normal Como otro Que puede ir A hacer Y hacer otras cosas Y un poco Eso me afectó Me afectó Vivir en Capital Y me fui a Misiones Pero me hubiese gustado Jugar dos Comparto con usted Lo que acabo de sacar Del horno Ahora te mando Muy bien Muy bien Muy bien Andrés A ver Para nosotros Los que somos De Temperry Temperry es lo más grande Que hay Somos lo mejor Del sur Etcétera 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 Vos que tuviste La suerte De poder recorrer Otros lugares Este ¿Qué es Temperry Visto Desde afuera? Yo mirá Jugué en varios equipos Y yo te voy a decir Siempre le digo Este ejemplo La gente Del cele Es como La gente Que escuchaba Los redondos O que escucha Los redondos Son fieles Eso es lo que vi Son fieles Y por lo menos A mí Me apoyaron Ahí que En ese momento No veníamos bien Estábamos Peleando el descenso Cuando fui Y sin embargo La gente fue a la cancha Apoyando A mí me hicieron Me dijo Me acuerdo cuando llegué No sé si me fue El Kili Me dijo Acordaste que El que juega en Temple Después se hace Hinchas de Temple Y a mí por lo menos Me pasó El equipo que más quiero Es Temple En serio Te lo digo Ni para vender humo Ni nada Yo jugué en Kilmer 6 años Todo Pero en el equipo Que más siento De verdad O que mejor la pasé Lo que más me sentí Identificado Fue con Temple Y siempre lo digo Y siempre lo voy a decir Andrés Desde ya Te comprometemos Que si llegás A venir a ver Algún partido De Temple Estás invitado A la cabina 18 Del Beranger Para compartir La transmisión De esto Es fútbol Para Radio Urbe Donde seguramente Te vamos a hacer Comentar Alguna parte Del partido Dale Me encantaría La verdad que Sería muy divertido Ser comentarista O estar ahí con ustedes Y más en el Beranger Pueden salir lindas cosas Te agradecemos Andrés Esta comunicación Realmente Una charla Muy amena Gracias por prestarte A esta linda aventura Que nos tocó Gracias a la pandemia De no solo hacer radio Sino también En parte De hacer televisión ¿No? Porque esto después Se publica en Facebook Y sabés que tenés Las puertas abiertas Te dejamos Para que Le dirijas Alguna palabra A los hinchas De Temple Desde allá Desde tu bariloche Y te agradecemos Esta presencia Bueno Primero más que nada Agradecerle a ustedes Decirle a Ángel Que puede venir a Bailoche cuando quiera Marcelo también Está invitado Pablo también Y qué le puedo decir A la gente De decirle Ojalá Ojalá algún día Pueda Vivo lejos Pueda ir a la cancha Y pueda Pueda compartir Un partido De los tablones Como se decía antes Y por qué no Un asado Con toda la gente De Temple Andrés Muchas gracias Y seguimos en contacto Nos vemos Andrés Nos vemos Bariloche Lo que pasa en el Club Temperley Lo escuchás En Todo por Temperley Toda la información Del sur Del Gran Buenos Aires La encontrás En un solo portal Diarioconurbano.com En Lomas de Zamora Clases individuales Y grupales Debajo Arroba interno 505 Búscalo en redes sociales Instagram Y Facebook Teléfono 1531377178 Todo por Temperley Jueves De 20 a 21 horas Por Radio Urbe 97.3 Seguimos En Todo por Temperley Después de esta tanda Y bueno Estamos Conectados Con Juan Pablo Grossi Pero antes de De meternos con él A quien ya saludamos Hola Juan Pablo Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? Pablo, Marcelo ¿Todo bien? Todo bien Fenomeno Bueno, muchas gracias Queríamos dialogar Un poco Charlar Debatir entre nosotros Un poco La situación actual Del fútbol También estás invitado A participar Juan Pablo De la charla Marce Se vienen Cambios en AFA El Chiqui Tapia Que renovó Su mandato Cambios En el campeonato Cambios En la Superliga Todavía El ascenso Es una incógnita Si se terminó Si se suspendió ¿Cómo lo ves? A ver El mandato de Chiqui Tapia Va a ser por cuatro años más En lo que se refiere En los campeonatos Al que a nosotros nos interesa Que es la primera nacional El campeonato se dio Por finalizado Lo que falta Decidir Son los ascensos Que los ascensos Se van a A disputar Los partidos Del torneo reducido Cuando lo permita La pandemia Después Hubo algunas Modificaciones En los contratos Hubo un acuerdo Entre futbolistas Argentinos Agremiados Y la AFA Que se va a permitir Hacer contratos Por seis meses O renovaciones De contratos Por seis meses Solo vigentes Desde el primero De julio Al 31 De diciembre No es que después De diciembre Se van a poder Renovar Otros seis meses Son casos Excepcionales Por esta situación De la pandemia Con futbolistas Argentinos Agremiados También se habilitó Que se puedan Disputar partidos En lo que es El periodo veraniego ¿Sí? O sea Lo que antes Eran vacaciones Se van a poder Disputar los partidos Para poder Hacer que Se decidan Los descensos El campeonato De primera nacional Al igual Que la primera Se va a jugar Año calendario De diciembre De enero A diciembre Y también Hubo un convenio Entre AFA Y la Asociación De técnicos De fútbol argentino Que también Se puede modificar Exactamente lo mismo De hacer contratos O renovaciones Por seis meses También válidos Desde el primero De julio Hasta el 31 De diciembre Como corresponde Para informar Correctamente Yo me quise Comunicar Con O sea Me comuniqué Con Martín Vila Porque a mí me gusta Dar las informaciones Oficiales Del club Me comuniqué Con Martín Vila Con Sergio Santurco Para ver Cómo Estaba todo Y bueno Se están negociando Están charlando Con los jugadores Es exactamente Lo mismo Que me dijeron Los jugadores Hablé ayer Con Alarcón Hablé con Fattori Están negociando El tema Lo difícil Para el dirigente Es Si no sabés Cuando vas a jugar Qué es lo que Podés ofrecer Los jugadores Tienen ganas De continuar Porque Teóricamente Tempor Está tres partidos De jugar en primera En el caso De jugar reducido Lo que pasa Que vos Como dirigente Qué le podés ofrecer Si no sabés Cuando Y en el discurso De AFA De agradecimiento De Tapia Etcétera Tapia dijo Que agradecía A la televisión Que va a seguir pagando Por lo menos Hasta la financiación Del campeonato Lo que corresponde A la televisión Pero Qué pasa De vuelta Ponete en situación De dirigente Qué difícil Es poder Hacer un acuerdo Con un jugador Si no sabés Cuándo vas a jugar Ni cuánto vas a cobrar Ni cómo estamos Es entendible Por todos lados Los jugadores Quieren Quieren Jugar Para poder ascender Y jugar en primera Y no tengo idea Porque nunca me metí En la plata De los jugadores Si tienen premios Por ascender o no Pero si tienen premios Seguramente querrán ascender Pero entiendo Al dirigente Que no sepa Qué hacer Hasta tanto No nos den una fecha De cuándo vas a jugar Es Ultra complejo O sea que Información oficial Confirmada No hay nada Porque todavía No hay más Que negociaciones O sea que Para informar Concreto Nada Bien Esa es la situación En la que se encuentra El fútbol Y una de las situaciones Que a la que atañe Es la situación económica De los clubes Y en este caso Temperley Largó una conscripción De socios Y Juan Pablo Grossi Es el responsable Del departamento De socios Y nos va a poder Detallar un poco Cómo está la situación Sobre todo Sobre todo Con esto Con esto de la pandemia Muchos socios Se han quedado Sin ingresos Y esto hace Que Baje la recaudación Sí Y no solo Bueno No solo eso Sino también Que A ver Ante la dificultad De poder Trasladarse También hay mucha gente Que pagaba En la ventanilla Del club Eso es real Por suerte Y gracias a la voluntad De la gente Muchísimos Se adherieron Al débito automático También con la Con la aplicación La de mi club virtual Que es la que lanzó El club Que es un trabajo Que se hizo En conjunto Con Clever Que es el Que provee Del sistema Informático Del club Nada Se pueden pagar Las cuotas online De una manera Muy fácil Con mercado pago Tarjeta de crédito La verdad Que está muy bien Yo lo hice Sí, sí, sí La verdad Honestamente Yo también lo probé Y me pareció Súper accesible No remite Mayor dificultad Que ingresar El DNI Y un mail Nada De hecho Nada Lo probé Ya te digo Está muy bien La verdad Que es una idea Que hace tiempo Que la veníamos buscando Y está muy bien Tenemos varias cosas En juego Como departamento De socios Y como club Hay un montón De propuestas Lanzadas Una de ellas Es esta que decís Vos El socio oro Y el socio plata Que lo que trataron De buscar Es un ingreso Extraordinario Obviamente Nuevamente Pedirle al socio Que siempre está La verdad Que siempre está Siempre que Que se puede Dar una mano Se da La verdad Que estamos Muy contentos Siempre Por la Por la Predisposición Del socio Son dos categorías La categoría oro Y la categoría plata Lo explico Tengo acá el machete Para no olvidarme Ningún descuento Para ningún beneficio Porque son Son varios El socio oro Cuesta Cuesta dos mil pesos Por mes Es un extra Que se agrega A todo lo que sea Cuota O actividad Y el socio plata Cuesta Cuesta mil Es un La mitad Básicamente Lo que Lo que se busca Es que El compromiso Del socio Por 12 meses O sea Si te vas a adherir Al socio plata O socio oro Que seas constante Durante 12 meses Es el compromiso Que pedimos Todos Los que se adhirieron Que son un montón La verdad Que son Más de 50 55 socio oro Y 23 o 24 Socios plata Es un montón La verdad Que tuvo Una llamada Y una respuesta Formidable Buenísimo Todos Se agregaron A lo que es El débito automático Que es la única forma Que tenemos nosotros De manifestar Una 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 constancia Digamos Por parte del socio Así que En ese sentido Bien Las diferencias Que hay Entre los Entre los dos Categorías Que yo te las puedo Enumerar si querés Con respecto Lo que es el socio plata Es Obtenés el abono Gratis Para la próxima temporada En la tribuna De asocios O el 50% De descuento En el abono De la platea Esto es Para el torneo Que viene No es el abono Actual Sino es Para el torneo Que viene Después tenés Una entrada adicional Por partido Gratis Para el sector Que elija Estacionamiento Gratis Los días Que no hay partido Ya saben Que por disposición De la prohibida El estacionamiento No se puede usar Pero los días Que no hay partido El estacionamiento Es gratis 20% de descuento Adicional En celemanía O sea Ya por ser socio Tenés el 10 Con la categoría Socio plata Tenés el 20% más Después hay Descuentos adicionales En las concesiones De tenis, pileta Y gimnasio Y aparecés nombrado En la página web Del club Y en el pasillo De los socios Fundadores de plata Refundadores de plata Que es una obra Que se está pensando A modo de agradecimiento Lo que es Con respecto A socios oro El abono El abono gratis Que tenés Es para cualquier sector O completo Para la platea O sea Para cualquier sector Completo 100% de descuento En el O sea Bonificado El abono de platea Una entrada Adicional gratis También Después Lo que es más llamativo Y lo más Lo más romántico Por así decirlo Es que los jugadores Van a jugar Con la camiseta Con el nombre Del socio Y esa camiseta También se le va a Regalar al socio La verdad que eso Es fantástico Es una cosa Que te llama O sea Que un jugador Tenga tu nombre A la espalda Y que encima Después te la regalen Es fantástico Bueno Se suma también El 20% De descuento Adicionales en Celemania El descuento En pileta Tenis y gimnasio Y la presencia También Aparecés nombrado En la web Y en el pasillo De socios Refundadores de oro Que son La otra categoría La verdad que Fueron recompensas Por así decirlo Que se fueron ocurriendo Que Para darle algo al socio Porque En este momento Tan delicado Que nos toca vivir Recibir Esta cantidad De dinero extra De parte del socio Que ya Como vos le decías Pablo Que no Muchos perdieron trabajo O Al menos No sé si el trabajo entero Pero sí Una reducción del sueldo Nos pasó a todos A ver Que sigan colaborando Es fantástico La verdad que uno Siempre está Agradecidísimo Con los socios Por todo lo que Por todo lo que Hagan en el club Contanos un poco Como para que la gente Conozca Las actividades Que no tienen Tanto renombre En el club Hace un tiempo atrás Lo llevamos a A Pato Para que hablara Del laburo Del utilero Y demás Contanos un poco Cuál es tu trabajo Dentro del club Bueno Yo A ver Soy colaborador No Trabajo Formal Obviamente no Porque soy un socio Como todos Tengo una responsabilidad Colaboradora Don Oren Como mucho De las personas Que están en el club Yo soy el responsable Del departamento De socios De esa manera Nosotros Respondemos Todas las consultas Que existan A través de la web Del departamento De socios Ya sea Instagram Twitter Facebook Y Siempre lo que tratamos Como departamento Es acercarnos Al socio Todo lo que se pueda Y De la misma manera Acercarnos al club Para ayudar Lo que sea Me habrán visto Los días de preventa Vendiendo entradas Para los socios En los controles Los días de partido En alguna reunión Que haga falta algo Estamos siempre O sea que La verdad que nosotros Lo que buscamos Es Ser un facilitador Entre el socio Y el club ¿No? Ser un nexo Un contacto A veces son tantas Las preguntas Que llegan a la web Que nada Nosotros también Podemos responderlas Entonces estamos Para ayudar al socio No sé si Tenés Obviamente El número exacto Pero ¿En qué proporción Siguió pagando? O sea ¿Cuál ¿Qué porcentaje De socios activos Seguiríamos manteniendo A grandes rasgos En este caso? Mirá Del valor total Que andaba Cerca de los 8.000 socios Casi Activos El 75% Aproximadamente Pudo pagar su cuota Ya sea de forma Bancarizada O Bueno Con la aplicación Digamos ¿No? Es un montón Pero también Es verdad que hay un 25% Que nos está faltando Que también es un montón Que con el cese De las actividades Y demás Hay un montón De ingresos Que no están llegando Entonces La verdad que Cuando empezó la pandemia Yo personalmente Esto lo digo Juan Pablo Pensaba que A nivel social Se iba a complicar Muchísimo Porque Por esto Porque hay un grueso De la gente Que pagan Ventanilla Que pagan Ventanilla Entonces La verdad que pensaba Que iba a ser Iba a ser complicado Por suerte Y con un laburo Bárbaro De los chicos De administración Que están Trabajando de forma Remota Que se llevaron A la computadora Que están respondiendo Consultas Y también recibiendo Pagos Se pudo llegar Al 75% Que es un montón Falta Es verdad Pero es un montón Contanos un poco A partir de esto De la pandemia ¿Se han incorporado Nuevos socios Como para darle Una mano al club? Sí Bueno no sé Si vieron Particularmente El socio Este que Obviamente quedó De forma anónima Que no quiso Decir su nombre Que Llamó al club Se comunicó por mail Pidiendo La posibilidad De pagar cuotas A una persona Que no pudiese pagarla Como forma De colaboración Eso es uno La verdad que a mí Cuando lo leí Me llené de orgullo Honestamente Porque ser tan generoso De decir Y no hacerlo Ni siquiera por la foto El hecho de decir No loco Yo quiero colaborar Con alguien Que no lo pueda pagar Para que Siga manteniendo la antigüedad Para que siga siendo socio Y No digan quién soy Déjenlo ahí O sea que Eso es por una parte Y después sí Recibimos un montón De consultas De gente Que se acerca A dar una mano A decir Che yo quiero ser socio Vivo en el interior Yo fui socio Vivo en Capital Fui socio hace 10 años Quisiese ver Para ser socio de vuelta La verdad que sí No tengo el número Pero hay un montón de gente Que se está acercando A colaborar Y ya sabemos El hincha de Temporley Es muy generoso Yo no me canso De decirlo nunca El hincha de Temporley Es súper generoso Juan Pablo Te voy a sacar Del tema Socios Del tema Te voy a llevar un poco Al tema personal A ver Como músico ¿Cómo te está yendo Con esto de la pandemia? Sabemos que Se cortó un poco El laburo Pero bueno Han surgido Posibilidades De hacer Videos Con un QR Mercado Pago Como para que colaboren ¿Se te está dando Esa posibilidad? Sí, mirá Yo Además de ser músico Tengo mi trabajo Entonces La verdad que no No lo sentí tanto Honestamente O sea Sí lo que me Me complicó Fue que Nosotros teníamos pensado El lanzamiento del disco Para la semana pasada Que de hecho salió El disco nuevo Está ahí dando vuelta Ya Pero Todos los recitales Que teníamos programados Se fueron cayendo Teníamos un montón De recitales pensados Se fueron cayendo El último que nos queda Por cancelar Que seguramente Se va a cancelar Es el que teníamos Ahora el 6 de junio A modo de presentación Del disco Ese se va a cancelar Seguro todavía No recibí contacto Con el teatro Pero bueno Como viene la mano Se va a cancelar Lo que estoy haciendo Yo Mucho vivo Por Facebook O por Instagram Y el último Que hicimos Fue la semana pasada Para ayudar A la gente Que no se apagote A modo de Recitarle el solidario Sí veo muchos colegas Que están Con eso del código QR Y las donaciones De mercado pago Que me parece fantástico La verdad Que hay mucha gente Muchos compañeros Que viven realmente De esto Que su ingreso Es la música Y al estar Todo cortado Es muy difícil O sea Es muy difícil Es muy difícil En serio Cuando Hacés canciones Buscás relacionarlas Con Temperley Es una pregunta difícil Porque en realidad No No buscás A ver Las cosas salen No me resulta Muy sincero El hecho de decir Yo tendría que componer Algo Que sea de Temperley O sea Porque me pasó Que me fue bien Con la canción De Trinidad Color Por Cielo Y dije Sí, la verdad Que tengo que Explotarlo más Porque es por ahí No, la verdad Que no me resulta Muy sincero Sí, me pasa Que muchas veces Me encuentro Haciendo alguna referencia De algo Pero porque Pasa No porque lo busque Me encantaría Es decir que Temperley Tiene a Grossi Bueno Sí, no Hay un montón Somos un montón De gente Que está en el club Que toca instrumentos Que son músicos Pero es verdad Está el Copani De River Sí, bueno Es verdad Y bueno ¿Por qué no? Sí, sí A ver Es una linda referencia Igual Dándole vueltas A tu respuesta Sobre la pregunta Que te hizo Pablo Si buscás Buscás relacionar A Temperley Con tus canciones En realidad Como Temperley Forma parte De tu vida cotidiana Es muy probable Que algo aparezca Porque Cuando vos contás Tu vida Es el club Forma parte De la vida Es el club Y la música O sea Es así Es así Sí, lo que yo trato De hacer es Hacer todo Por Temperley Bueno No, pero Hacer O sea Siempre que el club Me llame Voy a estar Para lo que sea Para dar una mano En lo que sea Y si está La música Y la solidaridad O la música Y el club Yo soy feliz O sea Fui a tocar A las fiestas De cierre De fin de años De Babi De los deportes Amateur Fui a Kermes Todo lo que sea Todo lo que sea Para dar una mano Voy a estar Porque el club Me hace feliz Y la música Me hace feliz Entonces es como Que están las dos cosas Y por suerte Tengo unos compañeros Que yo digo Che, el club Está pidiendo Para hacer esto Sí, vamos Y lo hacen Sin recibir un mango Y van por el hecho De acompañarme a mí Porque saben Lo que significa Temperley para mí Contano Te voy a llevar Una pregunta personal ¿Qué te pasaría O qué sentirías Si de golpe Escuchás Que la hinchada De Temperley Toma una Una de tus canciones Para usar Un cantito de cancha Uff No, tremendo Debe ser tremendo No sé La verdad que No Me muero Qué sé yo Es una cosa de loco Me pasó una vuelta Que Para una formación De Del equipo Viste Cuando Los chicos de prensa Ponen la La formación Y ponen música de fondo Pusieron mi canción Y lo vi Loco Y dije Esto es como ganarse un Emmy Es una cosa de loco Es una Una recompensa enorme Y el otro día También Los chicos de prensa Pusieron Estaban buscando Las fotos de la gente En la tribuna Qué sé yo Y pusieron el hashtag Tribunas Color Cielo Y yo le puse ese hashtag Dios mío Y me respondió A la página Todo tuyo O sea Ya está Listo Yo la verdad que Si iba a pasar eso Lo que vos decís De la tribuna No sé Sería el El logro máximo A nivel Música Club Es una locura Solo comparable Con tocar en el estadio O sea A ese nivel Qué lindo Qué lindo Yo te quiero llevar A ver Pregunta difícil E incómoda A ver No, no, no Pero siempre Dentro de lo que Se puede Charlar ¿No es cierto? En algún momento Va a haber elecciones En el Club Temporay Sí Cuando la pandemia Lo permita Octubre, noviembre Diciembre, marzo Cuando la pandemia Lo permita Va a haber eso Para eso Va a haber Una actualización De padrones Etcétera Etcétera Y esta pandemia Puntualmente Puede Que modifique Algunos parámetros Para saber Qué va a pasar Con el que Por ejemplo Tiene deudas mayores A tres meses ¿Cómo se maneja eso? Bueno A ver ¿Se toma Unilateralmente? ¿Se pone de acuerdo Entre las dos Tres O las fuerzas Que haya En disputa De elecciones? ¿Cómo funciona? Mirá Yo te voy a responder Primero de lo que Yo sé Y después Te digo lo que Lo que pienso Si querés No tengo problema En decir las cosas Que pienso Yo no estoy Estoy aquí Eso se trata De lo que uno piensa Sinceramente No, no Hace Hace un par de meses Y con toda la crisis Que se venía antes De la pandemia Nosotros como departamento Lanzamos dos opciones Justamente para Traer de vuelta Al socio que Por una cuestión monetaria Había dejado de pagar Una fue La moratoria Y otra fue El plan de pagos O sea Son dos cosas distintas La moratoria Es un Es un medio Que buscamos Para Para hacer una quita De una De una deuda grande Y Que se haga Algunas cuotas Para poder Achicar Esa deuda Que tenía Vos pensá que A ver Si tenés Un grupo familiar Un monto de dinero Se junta enseguida O sea Es una cosa Enseguida Hoy son Dos mil pesos Cuatro personas Dos mil ochenta Si 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 Y entiendo Que no lo puede pagar Entiendo Que no lo puede pagar Yo no me puedo Meter en el bolsillo A nadie Olvídate Si Tratamos siempre De acercarnos Para bajar La diferencia Para bajar La brecha No regalamos No regalamos nada Pero Tampoco Vamos a Echar a la gente A marginar a la gente Porque no lo puede pagar Entonces De esa manera Buscamos Esas dos opciones La mora Que siguen vigentes O sea Que si esto lo quieren Hacer Se pueden acercar Al tanto A la página de prensa O al mail de administración O al departamento De socios Y lo coordinamos No es un problema La moratoria Ofrece una quinta Un porcentaje De quita de deuda De acuerdo A los años De deuda Y la posibilidad De pagar en cuotas Pero Con la desventaja De que perderías Perdías No Perdés La posibilidad De votar Por dos años Mantenés tu antigüedad Mantenés tu número De socio Pero por dos años No podés votar Eso es por estatuto O sea No es No es aleatorio Totalmente Y después tenés La otra opción Que es un poco más Benignas Por así decirlo Que es el plan de pago Conservando antigüedad Conservando todos Tus derechos seleccionarios Se hacen 12 cuotas De lo que vos debas Eso está vigente Eso es una opción Que nosotros tenemos Que hay que aprovechar Porque en realidad Que si Podés pagar Hay que aprovecharlo Y esas son las opciones Que tenemos vigentes Ahora lo que vos me decís Yo creo Que las dos O tres O cuatro fuerzas Que haya Si se ponen de acuerdo No veo Por qué No hacerlo La verdad Va a depender De cada De cada fuerza Obviamente De cada partido Por así decirlo Más teniendo en cuenta Esta situación particular De pandemia ¿No es cierto? Porque no Sí Pero más allá De la pandemia Tenés una crisis Tremenda Entonces Son todas Opciones A barajar Sí, sí, sí Sería muy importante Juan Pablo De que Este Se nos moleste A todos los medios Partidarios Este Tratando de que Todos los medios Publiquemos Mucho más Con mucha más Frecuencia Este Las facilidades De pago Este Las promociones De los socios Porque a veces Nosotros Estamos atrás Del tema Del momento Y se nos pasa Lo del socio Sin embargo Es muy importante Este Como por ejemplo De la aplicación Es ultra sencillo Yo que soy de los viejos Estaba acostumbrado Al cobrador Tenía idea Que existía No, bueno Es algo nuevo Y en serio Es muy fácil O sea Yo hasta el más Hasta el más negado Lo puedo usar Porque es Dos más dos O sea Es facilísimo Sí, bueno No te quiero señalar Pero sí Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Por eso Hay que difundirlo Porque está bueno Sí, pero es que aparte A ver Hoy por hoy El que mantiene Todo el juego Es el socio O sea No hay otra cosa Entonces Necesitamos de los socios En serio O sea Está complicado Y sabemos que es Pedir nuevamente Y estar de vuelta Ahí Rogando Por la generosidad Del socio Que de vuelta Es suprema Pero son tiempos difíciles Entonces También El que tiene Y que lo puede pagar Que se acerque Obviamente Sí Y habría que ir pensando Algo también Este Qué va a pasar Con Los abonos De la gente Que ya pagó Este año Y que todavía No No los pudo usar ¿No? Sí Bueno No es culpa del club Tampoco O sea No, no, no No, no Obviamente A ver El abono es Por Por todo el campeonato Va a haber que Sí, va a haber que pensar Qué es lo que se va a hacer En su momento Lo que se hacía Era cuando había algún partido Que entraban todos los socios gratis Se le daba siempre Alguna recompensa Al abonado O sea que va Va a ir por ese lado Seguramente Sí, pero es verdad Que faltaban No sé si ocho Nueve fechas Nueve fechas Y el reducido Y el reducido Sí, sí, sí Insisto No es culpa de Temperley Esto No fue generado Lo que pasa es que Va a ser difícil Volver a hacerle pagar Otro año De De abono Aunque como vos decís Los hinchas de Temperley Tenemos esta locura De que Lo vamos a hacer igual Gracias a Por suerte Y gracias a Dios Son muy pocos Los socios Los hinchas Que Que se quejan A veces de pagar Entonces Te muteaste ¿Eh? Marce Ahí estamos Sí ¿Qué me decías? Perdón No, no, no Ah No, bueno O sea que Son pocos Lo que tienen Esos planteos Es más generosidad Que otra cosa O sea uno sabe Que cuando saca el abono Más allá de ahorrarse Un mango En cuanto a cantidad De entradas y demás Lo que hace es Darle toda esa plata Al club Que no se queda nada AFA Que el abono Es 100% para el club Y eso es fundamental Eso es fundamental Bueno ahí Marcelo La Roca Anda jugando A las escondidas Con la pantalla Se nos va De la pantalla No, no Voy a contar Voy a contar No tengo problema O sea Yo tengo todo Transparente Se me estaba quedando Sin batería Ah Puse mute Para pedir Que me traigan el cable Ah, ok, ok Porque estoy en otro lado Perdón Bueno Me mandaste al frente Y te pusiste mute Como me dijiste Que sos un negado Yo dije A lo mejor toco algo No se dio cuenta Está todo bien Bueno gente Se nos está yendo el programa Juan Pablo Te agradezco Infinitamente esta comunicación Para lo que necesite El departamento de socios Y el club Los micrófonos De todo por Temporla Y están abiertos Simplemente te comunicas No decís Necesitamos comunicar esto Y Si no hay una duda Ya tienen el teléfono Y el contacto Y después las redes de socios Para la gente Se comuniquen Tenemos mail Tenemos twitter Instagram Facebook Y en todas Respondemos rapidísimo Así que La última cortita Te pido Aquel que se quiera Ser socio ahora ¿Cómo hace? Bueno Tenemos el modo express Que es Manden un mail A administración Arroba Temperley Punto Or Punto Ar Y si no Se comunican con nosotros Y hacemos nosotros La triangulación Con la chica de administración Se puede hacer socio Eso no hay ningún problema No hay ningún problema Juan Pablo Te agradecemos Esta comunicación Y bueno Estamos Nos veremos por ahí En el veranyer En cuanto El C.L. vuelva a pisar la cancha Ojalá que sea pronto Porque ya Basta Sí Y si el programa Necesita alguna Algún temita Para arrancar Y todo Lo querés hacer Y después eso Se canta en la cancha También estaría bueno Pero claro Olvidate Eso no hay ningún problema Se habla Esto se llama Produciendo y mangando al aire Sí Y sí Exponiendo a la gente Está muy bien Está muy bien Muchas gracias chicos Gracias por la comunicación No es nada Pasaba por los micrófonos De todo por Temperley Juan Pablo Grossi Responsable Del departamento De socios Del club Atlético Temperley Así Llegamos Al final De este Programa Del día de hoy Recordamos Que también Lo pueden Si Lo agarraron Empezado Lo pueden Escuchar En Facebook Va a estar subido El video En Facebook Como ya es habitual Y nos reencontramos Dios mediante El jueves que viene A las 20 horas Aquí En Radio Urbe En esto que hemos dado El llamar Todo por Temperley Marce Te invito a despedirte Nos vemos gente Cuidémonos Quédate en casa No se olviden No se olviden Siguen la continuidad De Radio Urbe Gaby Palavecino Con Una Noche Sin Luna Chau Hasta el jueves que viene Toda la información Del sur Del Gran Buenos Aires La encontrás En un solo portal DiarioConUrbano.com En Lomas de Zamora Clases individuales Y grupales Debajo Arroba Interno 505 Búscalo en redes sociales Instagram y Facebook Teléfono 1531377178 Esto fue Todo por Temperley Nuestro compromiso Es darte la semana próxima Más y mejor información Si no te aguantas La espera Seguinos En nuestras redes sociales Todo por Temperley En Radio Urbe 97.3 ¡Ay, mi longa tablonera! ¡Ay, mi longa y nada atada! ¡No la luz que te la encuentras! ¡Y si la encuentras el alma! ¡Ay, la barra cabellera! ¡Volviendo a la barriada! ¡Volveremos, volveremos! ¡Aprometiéndola y nada!